Sí, la verdad que estamos muy orgullosos y muy agradecidos desde la cooperadora. Primero, y no me quiero olvidar de agradecerle a la gente del Salón Risuto, a la Comisión de Apoyo del Salón Risuto, que son quienes nos brindaron todos los implementos necesarios. O sea, apoyaron a la cooperadora para que esto fuera posible. Y bueno, por supuesto, en este caso hoy, a Patricia Valle, que es la artista visual que se encargó de hacer estas bellísimas obras para este CAPS. Hemos estado desde el 8 de agosto, que estamos en todos los CAPS de acá de Carlos Paz. Y bueno, este es el anteúltimo ya. Muy orgullosos, muy orgullosos desde la cooperadora de contar con el apoyo de tanta gente para poder brindarle a los pacientes esto, ¿no? Obras de arte y un deleite visual. Es un nuevo objetivo que se pusieron como cooperadora, ¿no? Mirá, fue un objetivo que surgió, algo de culpa tiene la doctora Fioranelli, pero bueno, surgió y automáticamente se reunió un grupo de trabajo espectacular desde el Salón Risuto, Ricardo Pereira, como siempre, apoyando todo. Entonces, se montó un aparato, los artistas visuales de Carlos Paz se sumaron a esta iniciativa. Y bueno, y se llega a esto, cuando trabajamos en grupo con un objetivo solidario, se llega a esto, a esto que hoy en día es poner obras visuales espectaculares en los CAPS de Villa Carlos Paz. Sí, tuve la hermosísima tarea de realizar esto y de cumplir, sobre todo, de apoyar el proyecto que tiene a partir de la doctora y el apoyo de todas las otras entidades que han participado de esto. Hermosísima tarea y con mucho orgullo queda plasmada en la ciudad. ¿Esta muestra tiene un nombre en particular? Mira, este que es el cuarto en lo que yo expongo, siempre ha tenido una temática de flores. La temática es de algo sereno que llame la vista de los pacientes que están en espera de ser sanados. Así que ese fue el objetivo, brindarle algo que fuera lindo para que, mientras esperan, se relajen. Bueno, en realidad esto empieza dos años atrás. Dos años atrás donde municipio y cooperadora empezamos a trabajar para poner en condiciones a todos los CAPS. Así que dos años que se viene pintando, que se viene arreglando el techo, la electricidad, todo lo que es la infraestructura. Entonces, en dos años se pusieron hermosos todos los CAPS, muy bonitos. Yo siempre le digo a Tamara y le digo a todos, le digo, decime si esto no parece la sala de espera de la gente, le digo. Porque empezamos a decir por qué todo lo público tiene que ser digno para el paciente que viene. Tiene que tener su confort, su comodidad, su estética, su limpieza. Porque siempre estaba el concepto como que por ahí lo público está como un poquito más subestimado, más venido a menos. Entonces, una vez que la cooperadora con un trabajo incansable y también en muchos casos con fondos del municipio se recuperaron los CAPS, dijimos, bueno, ahora vamos por lo estético. Y por qué no llevar un poco de arte a los barrios, a los centros vecinales. Y ahí se posee, o sea, saltan todos los resortes, los de cultura, las chicas de los centros vecinales, las artistas, la cooperadora. Y bueno, como dice Tamara, entre todos se armó esto. Y hoy, o sea, lo que hace dos años empezamos con una infraestructura de hasta poner foquitos, hoy estamos poniendo cuadritos. O sea que evolucionamos mucho, se dejó, está todo en condiciones. Y hoy ya estamos en la parte estética, así que nos llena de orgullo poder traer un poco de arte. Significa algo inclusivo, de que la gente que venga acá pueda tener también un poco de cultura. Muy bien, ya lo hicieron en otros centros asistenciales, ahora en la quinta y falta uno más, ¿no? Falta uno más. Hicimos, los periféricos son ocho, los CAPS. Así que nos queda el de Santa Rita, que es el martes que viene, y bueno, este sería el anteúltimo. Así que ya cumplimos el ciclo con todos los CAPS.